¿Qué es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas? Muy enriquecedora y pues porque no solamente he conocido personas del país, sino he tenido la oportunidad de conocer a más personas de otros países y la experiencia ha sido muy buena. Hemos tenido la oportunidad de conocer otros lugares, otras culturas, otras costumbres que pues no solamente ayuda al crecimiento personal, sino pues también académico. Entonces la invitación es para que todos aquellos que quieran hacerse intercambio lo puedan realizar porque es una experiencia que pues nos llena y también es de mucho crecimiento para nuestra hoja de vida. Entonces pues la invitación queda abierta y de verdad es una experiencia muy buena y creo que es una de las mejores estando de estudiante de pregrado. Entonces pues aprovechando que la universidad nos brinda esa oportunidad, pues saberla aprovechar al máximo.